En 3, 2, 1 Cálmate y checa Cómo entra este man en el tío Este tonto ya irrespeta Pandillas pa' que entres a mi secta No puedes profanarme nada Eres la pandilla en Pecueca Estás jodido, ya te falta rango Mi pandilla te pone el pecho en el fango Vení cabrón, vení pa' acá Que te voy a enterrar esta casa Después te enseño a bailar pango Ah, qué va si usted no ha tenido ni tan siquiera una 8 No ha tenido una pistola y por eso yo no lo reprocho Y profanus que mantiene tirando hongo Y como es de Castilla, hoy lo voy a volver mondongo Los del norte saben Que saben que yo sí que tengo la clave Porque profanus es el que manda Y por si no lo sabes hoy te mata el dueño de la ganga ¿De la qué? Pronuncia Tú no puedes hacer nada, mejor de esto ya renuncia Porque entonces ¿sabes qué? Te desarmas, vas a ver el muro Y tu pecho poniendo mi arma Me tiembla porque soy ansioso A veces me las doy de todo piadoso Pero no puedo, soy un puto rencoroso Y vengo a mutilar cráneos y cabezas de estos bizajosos Un día los de las otras pandillas llegaron La puta de mi perra Entonces no me vengas aquí a hablar Porque tu jinete es el blaze Y el caballo que cabalga ese no me lo puedes entender Porque ese dice que le mete feño Se cree el dueño de la pandilla Pero soy el dueño de su puto dueño Ay que va este piroso no es un viaje Se cree de los pacheles con tu arma Severo visaje Por eso no le pongo pretexto Tenía una nueva y me decía Ay pero hermanos como disparo esto Y en una mongola Y como en la película de Eminem Se disparó en la bola Acuevao Y como yo soy buen amigo Lo dejé ahí sentado Un gran aplauso Recuerden que no subrayen 3,2,1 Y a veces yo ya le estoy dando lo que se merece, y eso es lo que a mi me apetece, el pandilla solo dijo estupideces, y eso que el piro viene de la trece, es verdad, y quien lo diría, este cree un tren a vapor pero este man ya lo desvía, entonces que lo quiebren, esta es otra cabra para el pesebre y de la trece vengo con esta agonía. Yo soy un tren a vapor, es verdad lo que dice la porquería, porque yo viajo de noche y de día, porque propano sin camina, en cambio de esta KML se me quedo sin gasolina. Pero entonces yo te digo vas de tour, va a ganarme te falta mucho glamour, pero entonces te meto este tour porque te disparo desde la fosa común más grande del sur. Yo voy de tour, me lo hice en la pista, yo casi soy como usted que en la trece le roba a los turistas, cabrón, yo lo sé, porque lo vi yo. Pero entonces no lo ha visto, no te la estés de listo, pero la dignidad poco te queda, yo si te he visto en mis plazas vengo a batallar por tres monedas. Hoy el año se me ha visto en su plaza batallando por tres monedas, pegándole y golpeando, sacando a esas huevas. Hombre maricón, sacando monecaoles y chamaela no me llega ni al talón. Es que yo no voy allá, porque allá no veo rivales buenos. Con vos mejor ni el treno, es rico de puta que va a venir a hablar, que allá te crece el mejor, te crece el más bueno, si no le ganas al que más pierde, allá no te inyectas veneno. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Un fuerte aplauso, muchachos! Últimos semifinalistas, jurados en 3, 2, 1, de Casa Propanus. ¡Vamos, vamos, vamos!